Bueno, diversos sectores han reaccionado ante este gravísimo atentado que costó la vida al matrimonio Luxinger-Makay en la Araucanía. Estamos aquí en el estudio con Catalina Aparot, exministra de Bienes Nacionales y actual vocera del comando del precandidato presidencial Andrés Alamán, con quien vamos a hablar precisamente de este tema. Catalina, gracias por acompañarnos esta tarde. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a participar aquí en este programa. Catalina, escuchábamos hace algunos instantes la opinión del precandidato Lorenz Goldborn. Me gustaría saber, ustedes como comando, cómo visualizan lo que ha pasado, que claramente es el resultado de un proceso que no ha sido resuelto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ven? Primero que nada, yo quisiera manifestar mi solidaridad con todos los familiares de este matrimonio que ha fallecido hoy día, tengo entendido, a primeras horas de la madrugada. Y la verdad es que de una manera muy brutal, porque no solamente fue baleado, sino que además terminaron quemados en el interior de su casa. Y la verdad es que repudiar de forma personal este hecho, porque ya no como representante solamente del candidato Andrés Alamán, sino que además como persona, como chilena, repudiar de que la forma de resolver conflictos que es cierto que están pendientes, se vayan por esta vía violenta y signifiquen llegar a situaciones extremas como la que estamos viviendo. Este no es el camino para poder resolver un tema que realmente tenemos como país, que es el tema relativo a nuestros pueblos originarios. Ahora, Catalina, ¿qué ha fallado, diría usted, para que estos hechos ocurran? Bueno, yo creo que, en primer lugar, el gobierno ha llevado adelante una política bastante agresiva para tratar de apoyar el desarrollo, especialmente, de las comunidades mapuches de la zona. Pero, sin duda, aquí hay grupos violentistas y grupos que creen que la forma de resolver estos temas es por la vía violenta. Y la verdad es que la ley, Mirna, la ley nos obliga, pero la ley nos protege. Cuando no tenemos ley que nos obligue, tampoco tenemos ley que nos proteja, como es el caso de lo que ha pasado con esta familia. Yo creo que aquí la señal que ha dado el gobierno de aplicar la ley terrorista es una señal que no puede ser marcha atrás. En este tema hay que seguir hasta el final, ubicar los responsables, no solo los responsables directos, sino que también los responsables indirectos que puedan haber participado en este ilícito. Ahora, lo que está claro, Catalina, es que a pesar de las medidas del gobierno, ha habido problemas que, por ejemplo, el senador de su partido, Alberto Espina, define como un problema de concepto de cómo se está haciendo justicia. Otros le echan la culpa a la falta de una política de inteligencia más aguda en las policías. Otros que simplemente ha fracasado el plan Araucanía. ¿Dónde está, según usted, el punto del vacío, digamos, que permite que este conflicto, lejos de aplacarse, haya llegado a estos niveles? Yo creo que son errores que se vienen cometiendo desde hace muchos años respecto del tema Mapuche. No es tema solamente de este gobierno. Este es un tema que estamos arrastrando como país desde muchos años. Lo más importante es entender que tanto Mapuche, Chilenos, Aymara, gente, es decir, no sé cómo lo llaman ellos, pero todos formamos parte de un solo Chile. Y en ese sentido yo creo que los elementos separatistas o los elementos que han tratado de hacer reivindicaciones en esa línea han aumentado y han fomentado este tipo de actividades, este tipo de actos violentos. Y yo creo que en eso hay que establecer claramente que todo Chile se aplica con fuerza a la ley y no dejar territorios que quedan casi al margen de la aplicación de las leyes como leyes especiales, como la ley antiterrorista u otra. Creo que en esto el gobierno ha tratado de avanzar el plan Araucanía. No solamente estaba destinado a resolver en parte el problema Mapuche, que principalmente es el tema de la pobreza. Y además estos actos terroristas también han afectado muchas familias de pequeños agricultores Mapuche, porque la gran mayoría del pueblo Mapuche es un pueblo pacífico, que realmente tiene reivindicaciones, que quiere resolver sus problemas, pero no es un pueblo violentista. Aquí son grupos armados y efectivamente hay que tener una acción mucho más concreta en materia de inteligencia. Y en materia de detectar estos grupos y realmente aplicarles a ellos toda la fuerza de la ley. Vimos hace algunos instantes que agricultores se habían tomado la Ruta 5 Sur. También hemos asistido a algunas declaraciones de ciertos agricultores que dicen que no están de acuerdo con la forma como el gobierno ha enfrentado el tema y que van a hacer justicia por cuenta propia. ¿Ese es un riesgo que se corre definitivamente, diría usted? Una de las funciones fundamentales que tiene el Estado es asegurar y garantizar la seguridad a las personas. Y la verdad es que es muy complejo cuando un Estado pierde esa capacidad o cuando caen lo que se llaman los Estados fallidos, es decir, esos Estados que son incapaces de hacer cumplir la ley. Yo creo que no estamos en esa situación, pero sí entiendo la situación de las familias que se ven angustiadas, que se ven agobiadas por una situación en que ven que su propiedad y su vida corre riesgo. Pero yo estoy segura que aquí el gobierno ha dado una señal firme. De hecho, el presidente de la República ha viajado a la zona en que se va a aplicar toda la fuerza de la ley y eso tiene que darle confianza a la gente. Si nosotros no confiamos en el Estado, le hacemos un tremendo daño a Chile. Los agricultores que pretendan tomar bajo su propia mano la defensa de sus vidas y su propiedad están haciéndole un daño al país porque en el fondo dejan de confiar en la efectividad de la aplicación de la ley y en la efectividad del Estado de Derecho en Chile. Eso sería muy dañino. ¿Y qué pasa si ellos no encuentran respuesta tal como lo han dicho? No, si ellos van a encontrar respuesta. En Chile existe Estado de Derecho, existen tribunales independientes, existe una policía que debe investigar y llevar adelante todos estos procesos. tiene que ser por la vida del Estado de Derecho porque si no, la verdad es que entraríamos casi en un estado de guerra en esa zona y eso no se ve por ninguna parte. Yo creo que efectivamente hay un estado emocional en que la situación de hoy día es grave, es una situación importante, no es algo que sea menor, pero sin embargo yo llamaría la calma en ese sentido a confiar en el Estado, a confiar en las instituciones porque eso es lo que nos hace mejor como país, no solo en el corto sino que también en el largo plazo. Catalina, ¿cuánto diría usted que pesa, no digo en la justificación de este acto, sin duda que no, pero sí en hechos que pueden explicar un cierto odio, un cierto resentimiento, el hecho de que el asesino de Matías Catreleo no esté tras las rejas, es decir, muchas veces se dice por qué hay esta disparidad en materia judicial, por qué una persona que asesina a un mapuche queda libre, como es el caso del funcionario Carabineros, y sin embargo aquellos que hacen ni siquiera un atentado parecido a este, sino que a veces hasta el robo tienen las penas del infierno, dicen los propios afectados. Entonces, ¿diría usted que ahí se senta un mal precedente para este tipo de actos en el fondo, para que se produzcan este tipo de actos? Bueno, yo creo, de verdad no estoy interiorizada si realmente acá se han llevado adelante todas las investigaciones en el caso que estábamos comentando. Lo que yo sí puedo asegurar de que aquí la justicia funciona y funciona para todos, no solamente para el que comete un delito en contra de una determinada etnia, sino que para el que comete un delito contra cualquier persona. Y esa es la garantía del Estado de Derecho. Cuando eso empieza a quedar en cuestión es cuando empiezan los problemas. Ahora, efectivamente el pueblo mapuche tiene reivindicaciones y tiene situaciones de pobreza y de marginalidad que nosotros tenemos que enfrentar. Y en eso ha estado trabajando muy fuertemente el gobierno del presidente Piñera. Y cuando esas situaciones no se resuelven, y cuando esas situaciones se alargan en el tiempo, se generan rabias, se generan frustraciones, que pueden ser el caldo de cultivo para situaciones como esta. Ahora, yo creo que aquí lo que hay que hacer es darle oportunidades al pueblo mapuche, hay que escucharse, hay que abrir canales de diálogo, eso es muy importante, pero junto con eso, junto con abrir los canales de diálogo, junto con enfrentar los problemas de pobreza, de falta de desarrollo, de educación que tiene el pueblo mapuche, hay que ser estrictos en la aplicación de la ley. Eso para mí es fundamental. Si en Chile no somos capaces de garantizar la vida de las personas, no somos capaces de garantizar la propiedad de las personas, no somos capaces de garantizar los derechos de las personas, entonces tenemos un estado que está en problema. Ahora, la política de compra de tierras para los grupos mapuche, en las distintas comunidades, ¿fracasó diría usted? Yo diría que ha sido un problema, porque no ha ido acompañada de un seguimiento, creo que no ha significado mayor riqueza, ni mayor desarrollo para los pueblos originarios, y además se ha centrado mucho en el pueblo mapuche. Hay muchas reivindicaciones de otras etnias que no han tenido la misma acogida por parte de Conadi, porque simplemente la gran parte de los recursos de Conadi han estado orientados a resolver el tema de una sola etnia. Y además, según mi antecedente, yo como Ministra de Bienes Nacionales manejo algunos antecedentes, ha habido mucha especulación con esas tierras también. Entonces yo creo que esta política de reivindicación de tierras y la política de entrega de tierras por parte del gobierno tiene que ir acompañada realmente, primero con procedimientos claros y transparentes, y en segundo lugar, acompañados de políticas de desarrollo. Porque la verdad es que cualquier familia mapuche, cualquier joven mapuche, lo que quiere es tener oportunidades. Primero es mantener su identidad. Obviamente, la identidad y el patrimonio cultural son una riqueza que nosotros no podemos pedirle al pueblo mapuche que abandone. Ellos son parte de Chile y necesitamos reconocerlo como parte de Chile. Pero además de eso, ellos quieren educación, ellos quieren una buena salud, ellos quieren optar a una vida también más digna. Catalina, ¿qué tipo de especulaciones diría usted, de acuerdo a la experiencia que usted tiene como ex ministra de Bienes Nacionales, ¿qué tipo de especulaciones respecto a la venta de tierras para los grupos de las comunidades mapuches? Sí, hay especulaciones en los terrenos, porque en el fondo, al final, cuando empiezan a haber problemas respecto de las tierras, entonces la gente se ve obligada a vender y a veces se generan conflictos un poco artificiales para subirle el precio a las tierras. Sabemos que eso ha sido así. Y yo creo que esta política de tierras que ha llevado adelante Conadi desde hace muchos años, yo creo que habría que revisarla. Revisarla para avanzar en lo que haya que avanzar, pero avanzar bien. Y que además esta política de entrega de tierras vaya acompañada, como te decía Mirna, de un sinnúmero de políticas que son necesarias de llevar adelante con el pueblo mapuche y con otros pueblos originarios también. Y que realmente eso le signifique desarrollo, le signifique nuevas oportunidades, además de mantener su identidad y sus tradiciones y sus tierras también. ¿Por qué no? Bueno, Catalina, así como por un lado está la amenaza, digamos, o el riesgo de que algunos agricultores, por ejemplo, quieran hacer justicia por cuenta propia, también está el riesgo de que se criminalice al pueblo mapuche. ¿Qué dice usted? No, eso sería un error garrafal. Los dos extremos son malos. En primer lugar, yo haría fuertemente un llamado a los agricultores a no tomar la justicia por sus manos. Eso nos hace mal como país y hace mal a la Araucanía en el largo plazo. Eso desata una guerra que no sabemos dónde va a terminar. Aquí hay que confiar en las instituciones y hay que confiar en el gobierno. Pero por otro lado, no criminalicemos al pueblo mapuche. La gran mayoría del pueblo mapuche es gente pacífica y que está siendo víctima de esta situación también. Lo que debemos hacer es focalizarnos en los grupos violentistas y para eso hay que destinar todos los recursos de parte del gobierno, tanto para la investigación como para la sanción de los que están llevando adelante estos actos y los que los están instigando. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Lorenzo Constance, pidió la formación a todos los sectores de una mesa que reúna justamente a todos los sectores sociales para llegar a una solución que implique un trabajo, dice él, inclusivo e integral. ¿Va por ahí quizás la solución? Sí, yo creo que hemos avanzado en eso. Y todas las propuestas pienso yo que son bienvenidas, pero junto con avanzar en un proceso inclusivo, en un proceso en que realmente se consideren las necesidades del pueblo mapuche, es importante señalar que aquí hay que aplicar con toda la fuerza la ley. Eso es súper importante. Cuando un Estado no es capaz de proteger la vida y la propiedad de las personas, caemos en una situación difícil. ¿No se aplicó correctamente? Yo creo que aquí, en este caso, tiene que haber un antes y un después. Lo que ha sucedido hoy día, que una familia haya sido masacrada dentro de su casa y que además hayan terminado quemados prácticamente vivos, adentro de su casa tiene que marcar un antes y un después. Aquí todo el rigor de la ley contra los terroristas. ¿Se pudo haber evitado eso, Catalina? Yo sé que la pregunta puede parecer... Es muy difícil, claro. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque todo indicaba que a partir de los hechos de violencia y la agudización del conflicto de las últimas semanas, en algún minuto esto iba a terminar de forma peor, tal como hoy día terminó. Entonces, ¿de alguna manera usted diría que hubo ahí quizás una falta de visión para entender que esto realmente podía llegar a estos extremos? Bueno, yo tengo entendido que el ministro Chávez había viajado hacía poco tiempo a la zona y dijo que estábamos ante una situación grave. Lo señaló ante la opinión pública. Lo que pasa es que tú no eres brujo, no se puede anticipar en mucho todos los escenarios que van a pasar. Yo creo que sí, esta situación, y por lo mismo el presidente ha viajado a la zona. Es una señal muy potente de parte del gobierno que hay una preocupación fundamental por lo que ha sucedido hoy día en la Araucanía y que va a significar una aplicación de mano firme y en esto, caiga quien caiga, esta situación tiene que significar que aquí tienen que aparecer estos responsables. Lo mismo si se tratara de víctimas del pueblo mapuche. La vida de cada uno de los que está en este lado, en este conflicto, vale igual. Son personas, tienen dignidad. Pero aquí, a mí, la gran preocupación nuestra es que tiene que aplicarse con fuerza la ley. Muy bien, Catalina Parot, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Mirna, que estén muy bien. Cerramos esta revisión informativa. Los dejo invitados para que continúen en sintonía de CNN Chile. Gracias a ti, Mirna, que estén muy bien.